Listen, Anika, I'm the Homelander, and I can do whatever the fuck I want, okay? Guess who's back? Salí de mi sueño para poner orden Vi que con los nuevos no estaban conformes Había nuna buena pero no la rompen Dicen que sí, pero a dónde? No convido de mi vino si no pisaste las uvas Se mueren sus amigos tan a tiro como bubas Su trape es divertido pero yo lo hago de niño Tiene mejor sonido y eso que lo hago de burla ¿Quién es ese niño? Es en las hijos de puta Su música se escucha porque mucha caca junta Me fui a la chucha a buscar algo que me nutra Si me siguen no es mi culpa Pan con quesito y un juguito de suco Dime que más te flexe a su desayuno Debo fingir ser menos porque son inseguros De la escena y de tu nena siempre he sido el crash Si estamos lonely escuchamos Johnny Cash Las hay goofy y quieren cash That's the only reason that they are back Quiero hacer un brindis con mi glass Si el jefe está hablando por Fizz Cash Lo que están creando holy fuck It's only trash Guess who's back? I can do whatever the fuck I want I can do whatever the fuck I want No 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 No